Se llama King Kong, ya saben que es King Kong, ¿no? Muy bien, ¿no? No quiero nada por idioma. Y si, ¿no? No. Noambas. ¿Sería King Kong, ¿no? ¿Du lo veo? Hey, no me pides en ser fuerte Hey, ya volverán a vivir Hey, nuestro amor es diferente Hey, ya volverán a vivir Cuando el amor está Y en el quincón te arrastras y sos feliz Cuando el amor se va Y no pides bailar Si se cree Hey, no me pides en ser fuerte Hey, ya volverán a vivir Hey, no me pides en ser fuerte Hey, ya volverán a vivir Hey, ya volverán a vivir Miren, bailar, dice feliz, cuando es amor se va, y no miren, bailar, dice feliz. Miren, bailar, dice feliz, cuando es amor se va, y no miren, bailar, dice feliz, cuando es amor se va, y no miren, bailar, dice feliz.